en este vídeo voy a revisar a bitcoin puede utilizar a ethereum a repos a solana y a dogecoin bienvenido a este canal me llamo ron y ron y soy de la manía y todos los días puntual y confiable como un reloj suizo yo publico vídeos sobre cripto monedas y si tú realmente quieres ganar dinero con cripto monedas encontraste canal correcto aquí abajo en cuentas tú enlaces con herramientas bonos grupos donde te puedes incluir también para hablar con otros o simplemente canales donde yo simplemente te voy a mandar todos los días informaciones entonces hay 30 mil personas en este canal de telegram que tengo ser más grande el canal más grande de habla hispana de que tu unidades por algo será pero vamos a entrar ahorita inmediatamente al contenido y mira pero vamos a empezar inmediatamente aquí con el análisis de bitcoin mira estamos aquí en el chart de cuatro horas quiero empezar aquí con esta temporalidad más grande y lo que veo aquí es lo siguiente mira aquí bitcoin y sus dos bounce dos rebotes en una resistencia que realmente se empezó a formar el 25 de noviembre 25 de noviembre del año pasado entonces esta resistencia hemos ya peleado una vez aquí subimos otra vez encontró aquí un poco de soporte luego subió otra vez bajo aquí se convirtió en la resistencia en soporte otra vez soporte ahora ahorita ya no ofrece soporte bajo hasta acá y mira igual como siempre te digo anterior soporte anterior soporte anterior soporte anterior soporte ha pasado algo que realmente no me gusta para nada hemos bajado aquí y hemos encontrado soporte donde en una línea de tendencia que bitcoin también está formando desde el 10 de diciembre encontramos soporte aquí una vez dos veces pues casi tres veces cuatro veces y ahorita otra vez aquí eso sí a mí me parece muy positivo sin embargo es hay ahorita la el peligro de que bajamos por acá ahorita subimos y todos dicen no gracias a dios no me le tiraron no vamos para arriba pero lo que ha pasado simplemente es la confirmación tuvimos hoy una pequeña bajada otra vez voy a bajar aquí una pequeña corrección otra vez y así la estás viendo y otra vez está recuperando bitcoin lo que puede ser lo que está pasando aquí es lo siguiente no se ve nada bonito pero podría ser que estamos formando aquí un w y vamos aquí para arriba en este caso sería mira desde aquí nuestra línea de soporte y podríamos ver aquí precios de trading view cambio algo aquí yo no sé qué está pasando pues ya está todo mucho más difícil de hacer pero bueno vamos a mirar aquí en este caso el precio de 60 y 4000 60 y 4000 y yo no lo veo muy probable que eso sucede yo no lo veo muy probable y con esta resistencia que hemos ahorita pasado yo creo que lo lo más probable es que vamos a tener un bounce esta vez otra vez por acá la vez vamos a consolidar un poco formar un triángulo simétrico y luego otra vez entrar en la tendencia en el canal eso es lo que yo pienso que va a pasar obviamente y lo he dicho en mi primer vídeo en este momento y creo que es obvio que este mercado está altamente altamente manipulado entonces el mejor análisis y la mejor la mayor experiencia no tienen miles y miles y miles de bitcoin y saben exactamente cuánto dinero cuánto dinero cuántos bitcoins necesito para empezar a encadenar una ola de stop loss que dice disparan y encadenar obviamente con eso un desplome enorme por eso ojo aquí estás viendo si un volumen bastante grande pero si tú ves aquí por ejemplo el chart diario si mira si tú ves aquí el chart diario ves un poco de volumen aquí pero no ves volumen como aquí si anteriormente cuando ya tuvimos una corrección mira el cuarto volumen había aquí sí y aquí el volumen si es más que lo anterior pero no no lo veo como una corrección real de mercado sino una una manipulación la gente preguntan oye pero no crees que eso será ya el fin del bull market no no lo creo porque precisamente por la misma razón porque no hemos tenido un pic un volumen enorme 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 como lo hemos tenido mira te lo puedo mostrar aquí en 2017 2017 cuando tuvimos ya este mercado exista mira qué pasó aquí tuvimos aquí un gran volumen bajamos bajamos consolidamos si unos pequeños picks y entonces empezó este run parabólico estás viendo que aquí empezamos y porque no hace nada punto está aquí y ya después baja porque pero ahora si tú ves ahorita aquí lo que tenemos dónde está eso dónde está este run que luego nos puede decir porque aquí ya se acabó hasta aquí llegamos no ha pasado eso aquí entonces yo no creo que hemos llegado al final y ahora lamentablemente mi dibujito ya lo coincide con la realidad aquí ya rompimos pero si tú ves que es muy interesante que casi casi estamos viendo estamos encontrando soporte aquí en esta línea pues quién sabe por lo pronto ya mi predicción no sucedió o sea si así es tú sabes que el trading no se trata en el trading no se trata de prever el futuro nadie por el futuro nadie nadie te puede decir que suba o baja nadie que lo dice que te están diciendo mentiras podemos siempre ver probabilidades y prepararnos para los dos escenarios para cuando sube pasa eso cuando baja pasa eso y eso es lo que podemos hacer y asegurarnos de que cuando nos equivocamos no perdemos tanto no he visto algo que me pareció muy interesante un trader que dice sabes que tú funciona aquí cuando tú haces trading lo que tú tienes que hacer no es hacer dinero no es generar ganancias no porque porque el mercado está generando sus ganancias si tú quieres o no quieres y eres inteligente no eres inteligente el mercado sube y baja por sí solo lo que tú tienes que hacer como trader es tratar de perder lo menos posible tratar de perder lo menos posible el resto hace el mercado para ti entonces sí muy buen consejo ahora aquí ves también la dominancia de bitcoin mira está aquí en un punto también bastante interesante porque y ya se despegó de esta línea tendencia bajista y ahora lo que yo creo que puede pasar aquí está exactamente vale de lo mismo por lo pronto estamos en un punto 52.62 por ciento hay que ver hay que ver si el interés aumenta pues por lo pronto también la caída bastante grande pero la recuperación pues hay que ver hay que ver por lo pronto aquí también se se rompió la curva parabólica esa es la esa es la capitalización la capitalización de todos los altcoins si la capitalización del mercado disminuido la capitalización de bitcoin entonces solamente la capitalización de los altcoins y estás viendo que rompimos aquí subimos otra vez rechazado bajamos pues podría ser que la alcista ya se acabó vamos a ver cómo que la gente deciden hay mucha inseguridad ahorita en los mercados y tú sabes de qué vive el mercado del mercado vive de gente que simplemente compra ni compra ni compra ni compra contra inseguridad sea por la razón que sea la gente lo compra no entra a nuevo capital y todo se estanca así de sencillo si mira aquí también mi dibujito que había hecho para interior pues casi 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 lo lo respetó hasta este punto pero pum ya obviamente cuando bitcoin está cayendo también sigue sigue en la misma entonces por lo pronto ya bajamos aquí encontramos soporte ahorita está encontrando resistencia exactamente aquí en 2000 para otra vez entrar en este canal pero acuérdate que ayer había hablado hablado de eso y te dije cuando subimos por encima de los 2000 si tú has visto mi vídeo ponlo aquí abajo y dime si es verdad o no es verdad cuando subimos por encima de 2000 ya yo voy a abrir long y lo hice pero puse stop loss y aquí cerró en pequeña ligera ganancia mi mi trade y ahorita otra vez estaba comprando en 2 mil 150 2 mil 150 actualmente estamos en 2 mil 206 entonces ten cuidado si tú compras ahorita cripto monedas para hacer trading obviamente tenemos aquí a nuestros analistas tenemos nuestros grupos en el donde tú puedes entrar donde te dicen cuando comprar cuando vender entonces aquí abajo de los enlaces veces o y si no estás suscrito mi canal creo que ya te has dado cuenta que aquí tú recibes pura información de valor entonces suscríbete de una vez hay que esperar ahorita cuando ya otra vez entra en este canal aquí y tedium creo que va a confirmar aquí y entonces va a seguir su viajecito tú sabes que yo había dicho 2600 por lo pronto mis operaciones voy a cerrar en 2330 2330 más o menos al llegar a este canal ya voy a tomar ganancias a corto plazo pues yo también hago un poco de swing trading de scalping dependiendo cuánto tiempo tengo pero te conviene también porque ahorita en este momento hay mucha volatilidad y la gente dice no hay que es inseguro y sube y baja si es cierto sin embargo también hay que entender que eso es la mejor circunstancia que puedes tú tener cuando quieres hacer trading porque porque así se gana más dinero un trader siempre quiere volatilidad entonces bueno aquí ves ya lo que yo dije a respecto a etéreo mira aquí el vídeo de ayer lo vieron cuántas personas casi diez mil personas casi diez mil personas vieron el vídeo ayer yo hablé de solana hablé de solana y dije ok pero voy a ver rapidito aquí si veo todavía eso de interior para enseñarte lo aquí un momento aquí está bueno vamos a hablar de solana aquí de solana en ese momento solana costaba 30 dólares 30 dólares y yo dije que solana va a subir a 33 dólares según mi análisis y mira qué pasó solana había subido hasta 36 dólares es decir del momento donde yo lo llamé donde yo lo analicé pero subió 20% si hubieras metido mil dólares hubiera sacado 200 dólares si hubieras metido bueno pero 200 hubieras pudieron sacar dos mil dólares actualmente está negociado y al 33 actualmente a 33 dólares 64 un 10% un 10% todavía aquí entonces si tú aprovechaste aprovechaste de este análisis y también existe tu propia investigación y a tu propio riesgo tú compraste un poco de solana entonces hoy tienes 10% más en tu portafolio ahora xrp también estaba yo analizando bueno voy a ver un momento si te encuentro aquí también esta parte de etéreo donde estaba donde estaba donde estaba no creo que ayer no había analizado de etéreo es cierto ok si puede ser algo si aquí está el terreno ves que aquí está el terreno aquí está el terreno y ahorita si tú lo ves aquí sí cuanto lo yo yo lo llamé entonces estaba apenas en el primer sí 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 bueno entonces ves aquí xrp y xrp yo te había dicho también los precios para xrp entonces xrp hoy también bastante bastante bien se defendió en esta nueva manipulación manipulación porque obviamente todo el mundo estaba esperando la recuperación y todo el mundo ya estaba comprando y exactamente esto usaron una vez más para quitarle bastante dinero a la gente que estaban en long creo espero que tú no eres uno de ellos aquí xrp yo creo que tarda un poco más puede ser algunos más movimientos pero seguir otra vez otra vez aquí y ya creo que vamos a ver los precios más altos como te había dicho ayer 167 178 1 95 y ya después también 244 por último dos cointos sabes que yo siempre rechazaba hablar de todos con él pero ahora me obligan a hablar de todos con mira aquí estamos hablando de dos con y dos con tiene una comunidad bastante interesante y ahorita quieren hacer otro pan en redes sociales y mira vamos a realizar aquí que dice mi amigo fibonacci fibonacci dice donde podemos llegar ahorita es fácilmente 58 centavos 58 centavos estoy yo llamando y después ya los 80 centavos eso según fibonacci sin embargo tú sabes que a mí me gusta siempre hacer varios análisis y mira aquí tenemos ahorita algo como un un una taza taza y asa me dijeron taza y asa y se llama eso taza y asa y aquí bueno no es la taza más bonita que hay no pero pero aquí aquí lo estás viendo está haciendo ya en este momento y cuál es el precio aquí en este momento que podríamos alcanzar así tal cual que tengo que cambiar por cierto si tú quieres hacer esos análisis también quieres trading yo aquí abajo en cuentas un enlace mira aquí dice 65 65 voy a poner otra vez en la escala de fibonacci aquí por aquí no hay en este caso una confluencia hoy trading yo con este cambio que hicieron difícil bueno se acostumbra uno si entonces estás viendo dos cohen pues yo creo que yo yo voy a ser muy 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 cauteloso con dos cohen si tú lo quieres comprar no metes mucho dinero y o si tú piensas no sabes que es la oportunidad de mi vida bueno bajo tu propio riesgo pero yo yo he escuchado que hay ya grupos ballenas que quieren o están esperando todo el capital que la gente mete 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 para ser un tan tienen acumulado muchas muchas monedas dos cohen para después de toda la gente están después de que todo el mundo pone su capital la segunda puede ser mentira pues tú sabes que nunca 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 uno puede estar seguro porque también en este mundo la mayoría de las cosas y las informaciones uno recibe de manera anónima por lo pronto creo si tú compras un poco de doge y en binance por ejemplo aquí encuentras tu enlace en binance puedes tú hacer operaciones con stop loss stop loss entonces compras esperas que sube poco pones el stop loss del mismo precio que has vendido has comprado o si no lo pones 10 por ciento más bajo entonces lo máximo que puedes perder son 10 por ciento o 5 por ciento como como tú quieres y pues eso por lo pronto es todo muchas gracias por ver este vídeo hasta el final ponme aquí un comentario tú habías comprado ayer solana has comprado también repos estás esperando vas a comprar dos cohen o también rechazas de eso como yo anteriormente dices no 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 eso no tiene nada que ver con que tu monedas no me gusta o simplemente dices estamos aquí por el dinero queremos ganar dinero no importa qué tipo de monedas porque especialmente repos y dos cohen son realmente dos monedas que a mi punto de vista no tienen nada que ver con la idea principal de que tú más y por qué nosotros estamos aquí y por qué nosotros invertimos en ellas como un comentario y tú sabes aquí abajo en va a evitar ahorita hay un bono de hasta 1500 dólares puede ser para evitar ahorita simplemente guarda tus que criptomonedas guarda sus criptomonedas sin hacer training sin ponerlos en riesgo y te pagan 15% y te pagan un bono aquí abajo abrigo no muchas gracias te veo mañana cuando una vez más te digo buenos días escrito chao y y y y y y